Recibimos el apoyo total de todos los gremios, la mayoría de los gremios de la provincia y bueno, para mí es un halago nuevamente y tratar de callar algunas voces encontradas que había. Nosotros nos reunimos periódicamente, cuando es necesario nos reunimos de forma urgente y si no, permanentemente estamos en contacto con casi la mayoría de los compañeros. La CGT es un organismo que defiende a los trabajadores, no en política, pero bueno, por allí es necesario meterse. Nosotros jugamos en otro sector, se perdió y ahora hay que ser criterios y esperar los acontecimientos y bueno, tener las puertas abiertas y el diálogo para poder seguir en defensa de lo que hacemos. ¿La palabra transición también tiene un significado especial para ustedes? Sí, porque nos llena de preguntas, acá veníamos trabajando con una modalidad, esto puede llegar a cambiar, si se cambia que sea para mejor y bueno, todo el mundo está a la expectativa, no solamente nosotros. La transición siempre crean estas cosas y bueno, yo creo que hay que ser respetuoso y esperar, esperar los acontecimientos y de allí salir a opinar o a plantar alguna idea que uno tiene. A priori, con los movimientos que el gobernador electo ya ha realizado, ¿qué opinión le merecen? No, están acertados, aparte yo soy muy respetuoso de eso, él es el ganador, tiene que poner lo que él le sirve, hombre de su confianza, así que para nosotros está bien, lo que sí que queremos también en el futuro que la CGT sea reconocida como órgano de defensa de los trabajadores, nada más.